Crack, estás cansado de hacer los mismos sombreros de siempre O peor aún, que esos rivales ya se las sepan y no se las puedas aplicar Estoy seguro que estás bastante enfadado, muy molesto Porque te urge algo nuevo, algo fresco, algo que puedas aplicar Y que obvio, te vea súper elegante como un crack en la cancha Así que agárrate bien de donde estés, ten tu balón en mano Porque el sombrerito que vamos a ver el día de hoy es bastante épico y legendario Así que no perdamos más el tiempo y empecemos Te recomiendo que vayas pisando el balón justamente con la parte de la suela Lo vayas controlando de esta manera Cuando te sientas bastante cómodo Lo que vamos a hacer es colocar justamente enfrente del balón El mismo pie con el que íbamos conduciendo Vamos a colocar prácticamente la parte delantera de nuestro pie Digamos que la punta Para que el balón choque con el pie y se eleve de una manera sencilla Segundo paso Una vez que el balón se haya elevado Vamos a darle con parte interna de nuestro otro pie Un pequeño y ligero toque En dirección al pie con el que subimos el balón Y todo esto como que al mismo tiempo vamos a tener que dar un pequeño salto de impulso Para que nos quede más cómodo para el tercer paso Y para este tercer y último paso lo único que tenemos que hacer es que con el pie con el que elevamos el balón Con el que empezamos conduciendo Vamos a darle un toque hacia arriba para poder hacerle el sombrero a ese molesto y fastidioso rival Y mucha atención ahí con ese toque crack Porque no lo puedes hacer ni demasiado fuerte ni demasiado suave Tiene que ser a una fuerza correcta para que el balón no se eleve de más Y bueno crack ahora solamente une estos tres pasos Conviértete en super saiyajin Y realiza este movimiento Dos tips que te doy crack Primero trabaja muy bien el cómo levantar ese balón Si no estás acostumbrado a que el balón se eleve exactamente de la manera como te enseñé en el paso uno No te frustres porque en realidad es una forma muy sencilla Simplemente hay que entenderle, agarrarle la onda Practicarlo varias veces para que con el tiempo se te haga más fácil Y verás que no es nada del otro mundo Tip número dos crack Te recomiendo que a la hora de que hagas los últimos dos toques Si los hagas un poquito rápido Digamos que es como si el balón te rebotara entre tus pies Tiene que ser un poco instantáneo el movimiento Para que se vea super cool, super épico Y crack ya que sabes esto Te dejo las repeticiones Para que veas cómo se ve este movimiento Y te veas tan crack como un titán ¡Suscríbete al canal! Amigo mío, espero te haya gustado el video del día de hoy No olvides practicarlo muchísimo para que te salga a la primera Y te veas como todo un máster en tu próximo partido Por supuesto no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo tutoriales, videos de fútbol Alguno que otro momazo que seguro te va a sacar una buena sonrisa Y que no te debes de perder nada nadita Si es que eres apasionado por el fútbol Bueno cracks, cuídense mucho Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!